y cerramos la semana con el tema del agua. El lunes comenzamos el especial, el trabajo que están haciendo las autoridades para lograr revertir la sequía histórica que está padeciendo. Todo esto en el marco del Día Mundial del Agua. Vamos a ver esta quinta y última entrega. El combate a la escasez de agua potable en la zona metropolitana del Valle de México contempla la creación de un gabinete especial en donde las autoridades federales, estatales y locales coordinarán las acciones contra la sequía. En el gabinete se dará seguimiento a la sequía y se coordinará la distribución de agua por medio de una flota de 600 pipas. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Agencia Digital de Innovación Pública trabajan en la creación de un micrositio de internet en donde se publicarán comunicados, mecanismos de atención y seguimiento a las peticiones realizadas por la población capitalina. Otras acciones serán, las autoridades involucrarán al sector empresarial y a los grandes consumidores para que contribuyan a la solución y reduzcan su consumo de agua. Se realizarán verificaciones para comprobar que establecimientos como los autolavados utilizan agua tratada. Se pondrá a disposición en Locatel el servicio de provisión en pipas de agua tratada. Habrá una campaña constante de concientización del cuidado del agua. En la Ciudad de México habrá un centro de mando en el C5 para coordinar el programa gratuito de distribución de agua a través de pipas. Las pipas se pueden solicitar en el número de Locatel 55 56 58 11 11 y al asterisco 03 11. Para Imagen, Jonás López.